Puesta de sol, guapa Salida En plan rápido, pero bueno, 40 Te han dicho 40 grados En plan rápido digo porque He venido un poquito en plan minimalista Con solo pastel energético Y isotónica y agua Llevo geles también Pero no llevo Ningún tipo de De almendrina por ejemplo En bote Ni llevo Orejones, ni llevo nada de eso ¿Vale? Ni llevo piña deshidratada Digamos Me he quitado un poco los extras Que normalmente te Te haces un poquito de amasa mal ¿No? Entonces eso me lo he quitado Y voy a lo simple Para llevar el menos peso posible Así que Es lo que hay Vamos a ver que tal sale En el otro día Me preguntabais en el foro 1 No recuerdo el nombre Lo siento ¿Cuánto tardaba en 10k? Te digo en 8 Que es lo que estoy ahora Ya te diré en 10 Pero tengo unos repechones fuertes O sea que no sé lo que saldrá Te digo lo que llevo A 8 km de distancia ¿Qué ha hecho el Pocat? A ver Ahora Mira 10,2 de media 8 km 50 m Mira 5 5,50 km 5,50 km 274 positivos Y de mochila llevo 2,2 kg Más o menos Llevo 300 de la cámara Que estoy grabando Con la que me veis 240 del frontal gordo El profesional El H14 Porque me tengo que meter En montaña pura De noche totalmente 240 del frontal 300 de la cámara 400 de mochila 900 de agua Y no sé De pastel energético Pobre cosa ya 200 gramos No llegará Más o menos Dos 200 por ahí de kilos Que eso es lo que 5,50 Es lo que vamos En 8 km Con un poco de desnivel Y un poco de carga Ahora en 10 ya te diré Pero Es que ahora ya Todo esto es subida Luego tengo unas Indulaciones grandes De montaña Que Normalmente ahí salgo A 10 por hora 10 por hora Más o menos Sería una hora Una hora dos minutos Una hora cuatro minutos 10 km Y desnivel un ratillo Un poco Esto cuesta arriba Llevo el frontal detrás Y por no Por no parar La hora media Hasta que haga los 10 Para comentaros El tema del tiempo No quiero sacarlo Así que me estoy apurando Aquí un poco a oscura No veo mucho Vale pues No sé si me veis Con la cámara Es que estoy grabando Venga Venga No te preocupes Ahora pondré el foco Yo mío Es que por no sacarlo Estoy contando tiempo Y bueno por eso Ah no sé Bueno yo me pongo el de cabeza Ya Yo el de cabeza Vale pues A ver Es que estoy grabando Un vídeo de Youtube Y si no se queda Bueno pues venga Que vaya muy bien tío Mira te grabo un poco Aunque bueno No se va a ver mucho Si quieres en el canal De RT3 saldrá RT3 RT3 Que es mi canal De Youtube Ahora te busco Y más socios Si No bueno Tranquilo Si quieres Ya te digo Si quieres comentar algo Te grabo Como quieras A veces yo le digo a la gente Digo oye ¿Quieres comentar algo? Yo que sé Porque La gente dice Oye pues mira Yo soy tal O no quiere decir el nombre Si luego no quieres No te saco Y te corto Y ya está Paco el de Caldas Paco el de Caldas Pues mira Aquí RT3 Ángel Y Paco el de Caldas En pleno subidón Encantado de conocerte Así me ahorro psicólogo Psicólogo Claro psicólogo Sabiendo Y ahora para abajo ya Vale pues nada Hasta otro día Pues nada yo voy a seguir un poco Venga hasta otro día Venga hasta luego Que va muy bien Venga Deu Sí Pues Venga a ver si Venga Sí sí hostia Sí sí Buena luz tío Voy a ver si yo Si me sale así la grabación Esperemos que sí Esto aclara un poco Pero no sé de qué punto Venga Hasta luego Vale pues mira Lo que iba a comentar a ti compañero Que decías A ver si puedo Con la luz de aquí Si se ve Mira ya He tardado un poco más Mira 11 kilómetros Llevo un minutillo aquí Hablando ¿No? Pero 11 kilómetros He tardado A ver 10 930 1 hora 07 O sea 1 hora 05 Cuenta en 10 900 10 900 de distancia 1 hora 05 ¿Vale? Y la media hora Se irá bajando Porque como estamos Como estamos parados Por la media irá bajando Pero bueno 9,7 marca Pero bueno Ya digo Te tienes que contar Eso Eran 10 930 En 1 hora 05 ¿Vale? Y desnivel Te digo el desnivel Oh Que mal se ve aquí A oscuras todo Desnivel Mira 372 positivos En la segunda línea Por abajo Vale pues eso No he grabado más Porque me parece Que no va a salir Nada La luna está allí A ver si me ve algo Y ya digo Quería hacer el tiempo Y luego ya ahora Saco el frontal Y ya me lo coloco ya Porque ya no se ve un pijo Ya te puedes tropezar De una piedra con algo ¿Vale? Pues venga corto Voy a colocarme el frontal Que lo tengo en la mochila Y por no llevarlo Toda la carga Todo el día Ahí Venga Pijo Ni un pijo se ve Bueno voy a Lo llevo a media potencia Para ahorrar un poquito de luz Voy a ver si encuentro agua Si está abierta la tienda Donde suelo comprar el agua A ver si es suerte Bueno bueno Vamos a seguir Voy a esconderla La botella por aquí Para cuando salga otra vez De la montaña Tenerla Que no se la lleve nadie A ver si por aquí La puedo esconder No la voy a esconder mucho Porque es que nadie Va a pasar a llevársela La vamos a dejar aquí solo Aquí así solo tumbada Si es que no se ve un pijo Si apago la luz Anda que se la va a llevar alguien Pues venga vamos a seguir Estoy Bueno ya para llegar a Riels Pero bueno Como he dado un poco de rodeo antes Lo máximo posible Antes cuando era de día Para no meterme demasiado lejos Que me salgan los 20 kilómetros pronto Me faltan 650 metros Acabo los 20 kilómetros Y me doy la vuelta Y ya todo asfalto Ya no me meto la montaña Ni de coña Demasiado oscuro Aquí cae luz Para grabar un poquito Vale mira Que no deslumbre mucho Me apagamos Vale tiempos A ver 22 kilómetros 120 metros En 2 horas 16 Media A ver si queda quieto 9,7 9,7 por hora Y A 6,10 kilómetros 6 minutos 10 kilómetros Vamos de media Vale Ahora la perderemos Porque tengo unos repechones Pero bueno 535 positivo Vale Pues venga Vamos a seguir Dándole caña Y aprovechamos Que bastante parte Es asfalto Para darle un poquito Más de ritmo Venga A Santa Eulalia De Ronzana Ahora me tengo que Desviar para arriba Para la iglesia Donde he dejado El agua escondida Cuando ya me metí A la montaña Y ya está Porque claro Si hubiera vuelto Por el mismo sitio La tengo Pero he vuelto Por carretera Entonces voy a por el agua Porque también me interesa Ahora tampoco tendría Donde comprarla Ya es tarde Así que Me interesa recuperarla Aparte de que haré Un poco más de desnivel Porque es subida Así que Todo irá bien La iglesia está ahí Ya estoy casi Ya casi llego Para el que tenga curiosidad Más o menos Esto se sube A 8 por hora Más o menos Cuando ya vas castigado 8 por hora Subida Un poquito más Que tendida Un poquito más fuerte Que tendida Un poquito más Ahora está aflojando Aquí tenemos a la miga Cuesta Ostras Hasta cuesta Doblarse un poco Tengo las piernas Un poco tocas Entre Que dije ayer Digo Pesas ¿Tacuando después? Y correr hoy Pues Digamos que no te aburres Venga Vamos a Aquí debajo De la farola Bueno Nada Voy a rellenar Simplemente Me voy a poner un sobre Voy a rellenar Con agua de esta Mira Tengo Espera Apago el foco Mira El agua Esta ya la ha apurado Ya ha ido bien Apurarla entera El agua normal La dejo aquí Espera Que no se ve El agua normal La isotónica Me queda muy poquita Ya he ido apurando Todo lo que he podido Bueno de hecho A ver que me ha durado Llevo 26 Tengo la vista fatal ya En la edad 26 300 26 300 Con 900 de agua Está muy bien Muy bien aprovechada Realmente Vale Entonces vamos a meter Un sobre de estos Que mira lo enseño Para que os acordáis Que en el directo Decía un sobre De aquellos de Isostar No es más que esto Un sobrecito Le metemos medio sobre Ahora lo abriremos Calcular a más o menos La mitad Para 500 de agua Vale Y entonces me iré Con la isotónica Ya desaparece Digamos Me quedo con 500 de agua Normal Con un sobre De medio sobre De Isostar Bicarbonato más magnesio Para prevenir la rampa Así que vaya dando Un pequeño chute Pero muy poquito Porque solo lleva Un poquito mal todo estrina Y en el otro lado Me quedo con agua sola Vale Y tiro Con pastel energético Vale Y cuando me falte poco Para llegar Coger algún gel Y ya está Gel con trago de agua Y pastel energético Con un trago de agua Y entre medias De vez en cuando Si veo que tal Pues un traguito De las sales Y listo Y con eso Tenemos que ir bien Sin rampa Y sin problemas Aprovecho que aquí Hay buena luz Bueno Cuando he dicho 26 y pico Dan 25 y pico Es que no lo veía 27 y 200 En 23253 Y 9,4 Mira ya si yo digo Muy alto el veía 9,4 de media Vamos Ya vamos bajando Los kilómetros pasan Bueno Ah vale Ya sé Es por haber rellenado Digo donde perdió tiempo En rellenar las botellas Y ponerle el sobre Bueno 6,20 Kilómetro Bueno Vamos a seguir Pues si no La media saldrá mala Mira Tengo curiosidad Por ver Tres haces de luz Que no eran láser Pero Que se enfocaban Hacia arriba Deben ser las pistas De aquí Así que vamos A echarle un ojo Tengo que arreglarme La cacharra esta A ver A ver Era por aquí ¿Ves que hay gente? No Era unos focos Que hay para arriba Creo que era Quinta plaza Vamos a ver Me parece que salían de aquí Debe ser alguna fiesta Y es como Tres laces de luz Que suben para arriba Y se ven desde la carretera ¿Ves? Aquí están Ah pues son simplemente Tres focos Madre mía Pues como engañan Hostia Qué curioso ¿Y qué se celebra aquí? O mira Eran nada más Que estos focos Unos focos Nada No perdemos más tiempo Nos vamos No sé que se celebra aquí Exacta Bueno No pierdo tiempo A ver de que es Sí Día de la Jengrand Debe ser como Bueno Como una escena O algo que hacer Pues sí que hay aquí Gente atendiendo Pues venga Nos vamos Al menos no voy solo Que siempre voy más salvo Que la una Por aquí No hay nada más guapo Que corred por la noche De verdad Que pueda que lo haga Que es lo más guapo Del mundo Corred por la noche Saludo Venga Voy grabando ¿Veis los focos Que suben para arriba Que suben para arriba Y se paran en una nube? Se paran en la nube Uno, dos, tres, cuatro, cinco focos Más o menos Salen de aquí De Es que no sé Si esto es una fábrica O que es Está aquí al lado Ahora lo veré Fiesta, fiesta Mira Tienen fiesta aquí ya No sé qué es esto Mira, mira Mira los focos Los focos son estos ¿Lo veis? Qué guapos Mira, mira para arriba Voy a apagar mi foco Mira qué guapo ¿Lo veis? Los focos que suben Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aquí no sé Es que no sé qué es esto Una fiesta Yo qué sé Al Badelejo Ah, este debe ser Debe ser algún No sé si se me ve Debe ser algún Bar musical Que han estrenado o algo Algún bar musical o algo Porque no Bueno, no me suena aquí nada Podría haber estrenado Pues mira qué guapo Ha quedado, ¿eh? Pero guapo, guapo, ¿eh? Las luces, fíjate Fíjate, fíjate Se paran en alguna nube Que hay ahí Si no seguirán Pero no se concentran ahí Increíble, ¿eh? Los focos Estos son los potentes Que son Al Badelejo Ahí Venga, fiesta, fiesta Fiesta, seguimos con la fiesta ¿Esos van ahí a Isademún O ahí a donde pone Al Badelejo? La mañana Despierta Feliz fiesta Todavía ha sido un sueño Y propongo Con Sahana Tienen daño Porque no son Debe ser Pues esto iban ya Iban ya con la botella Iban ya con la botella Iban contentillos Bueno, pues La razón de hoy De hacer 40 kilómetros Porque estoy concentrado Hoy es jueves Estoy concentrado En la tirada del martes Que eran 15 kilómetros Y la del jueves Que eran 20 kilómetros Y de regalo Le doy 5 ¿Por qué le doy 5? Porque estos 5 que le doy Hoy Se los quito La tirada larga del domingo Que tendría que hacer 57 aproximadamente Y lo bajo a 52 Aproximadamente, ¿vale? Con eso me saltan 92 kilómetros semanales Que es lo que me toca Por plan de entreno, ¿vale? Y lo bueno que hago Es que hago una transición Porque He estado varias semanas Que ya lo habréis visto Que he estado por los Pirineos Por la zona de Bisaura Entonces ha salido menos Ha salido desnivel Cierto desnivel Pero Ha salido poco kilómetro Poco kilometraje Entonces ese poco kilometraje Si tú ahora le metes De golpe 57 kilómetros Pues es mucho Entonces hago la transición Le meto hoy 38-40 ¿Vale? Le meto el domingo 52 por ahí En vez de 57 Luego el jueves que viene Por ejemplo O el miércoles que viene Cuando pueda Le meto otra vez 44 por ejemplo A la tirada Digamos Como si fueran dos cortas Las concentro en una De 44 Y luego el fin de semana Pues por ejemplo Hago ya 55 ¿Vale? De esa manera Voy subiendo kilometraje Poco a poco Para que en unas 5 o 6 semanas Que llegan para la carrera 5 semanas prácticamente De entrenos Irme aproximadamente Hacer unos 62 64-65 kilómetros En la tirada larga Que es el plan ¿Vale? El plan Era en 65 Máximo En tirada larga Yo quería ver Si podía hacer más Pero creo que no voy a poder El tema de haber perdido Varios fines de semana Haciendo Pirineos Creo que no me va a dar Del margen Para subir kilometraje bien Pero bueno Estará bastante bien Porque Ya nos iremos A unos 5 kilómetros Semanales Que está bastante bien Contando que El estándar Para una carrera de 80 Es 80 semanales Más o menos Entonces ya Bueno Vamos suficientes Para una cosa decente Para hacer una carrera normal No para pretender Hacer grandes tiempos Claro Bueno Estoy como los tontos De aquí Mira ya se me está quejando Como la pongo al máximo Se me queja Bueno pues Pero ya lo dije una vez Se queja Pero aguanta la hostia Aguanta la hostia Y si no luego la pones al mínimo Y ya está Y te aguanta lo que quieras Bueno pues Nada Estoy dándole vueltas A la carretera Para arriba y para abajo Porque me faltaban Dos kilómetros Porque claro Al no hacer exactamente El mismo camino De ida que de vuelta Pues varía Y estoy gastando Dos kilómetros A ver si acabo Y ya me meto Para arriba Para casa Bueno yo creo que aquí Vale Bueno 40 40 metros 4 horas 19 A 9 9,2 9,2 de media Kilómetros hora Y a 6,25 Yo creo que se ve 6,25 kilómetros Y de ese nivel 843 positivos Yo creo que se ve Es que si enciendo la luz Creo que es peor Si creo que si Si lo pongo así Es peor Creo que se deslumbra más Vale Bueno pues Pues aquí lo dejamos Tía Costa un poquillo Costa un poquillo Vale Espera que lo paro Que si no luego me sale Luego me cuenta mal Luego cuando me lo guardo Me queda Más tiempo a la media Y todo me sale mal Vale pues Bueno viene un coche Nada Bueno no ha ido mal Se nota que Hombre Castiga un poco gemelos Se nota que Es que el asfalto Castiga un poco más Que la montaña La montaña cansa más Pero lo que es Es la pisada La fastidamos el asfalto Pues nada Ya está Lo dejamos He gastado Bueno ya lo habéis visto Una rellenada Digamos Me ha quedado un poco Si no he llegado a gastar Un litro por el lado De las isotónicas Y por el lado del agua He gastado Si Un litro más o menos O sea Bueno Uno setecientos Eso por ahí He gastado un total de líquidos Vale Un setecientos Un ochocientos Cinco trozos Si no me equivoco De pastel energético Me parece que me queda uno Me he llevado seis Y ya está Y un gel Y un gel Actonia Ultra gel Setecientos Y listos Y ya está Vale Pues venga Hasta otra Ahora ya me queda El domingo Hace una tirada Cincuenta y dos O por ahí Con eso me conformo Descanso Mañana Viernes Y sábado Que no corro Pero tengo tacón de mañana O sea que me llevaré Las pantorrilleras Las medilás Las potentes Para proteger un poquito Porque a veces Le da al progreso Por empezar a hacer botes En el sitio Y un montón de posiciones Y giros Aquello El giro aquel De cambio de guardia Y te revienta Entonces me llevaré Las gemeleras Las fuertes Las fuertes Que para correr Son un poco lentas Pero para proteger Para no desgastar Cuando vas a hacer una calceta Cuando por ejemplo Van perfectas Pues venga Hasta otra Deu Dime que soy loco Porque vuelo sin motor Dime que soy loco Porque hablo solo Dime que soy loco Porque me hace reír Las cosas Que opinan Lo que están junto a mí Loco 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 Loco